Un balance muy positivo para nuestro ciclismo, dos medallas en la velocidad de equipos con el equipo A y B un tercero y cuarto con el equipo A y B de persecución hombres la medalla de bronce con las niñas en el equipo de persecución un cuarto de las niñas de velocidad de equipos yo pienso que mientras estemos ahí, estemos cerca del podio, estemos en el podio va a ser un gran balance para nuestro país el público disfrutó con las carreras, carreras bastante buenas un nivel bastante bueno, tenemos campeones del mundo, tenemos los campeones de Europa como eran las niñas de Holanda los chinos siempre han sido una potencia en esta clase de carreras entonces pienso que el balance es muy positivo para nuestro ciclismo